Let's practice saying sentences within, at, and on to learn their differences in English. If you like these exercises, subscribe now to get more. Listen and repeat the English phrases. Let's begin. Escucha y repite las frases en inglés. Empecemos. Mi prima vive en el campo. My cousin lives in the country. Vamos a dar una vuelta por el campo. We're going for a drive in the country. We're going for a drive in the country. ¿Vives en Japón? Do you live in Japan? Do you live in Japan? Él juega en la calle. 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 Este es el mejor equipo del mundo. 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 Nos sentamos en la habitación. We sit in the room. El ladrón está ahora en prisión. El ladrón está ahora en prisión. now. The robber is in prison now. Las vacaciones en Francia son fáciles si hablas francés. Holidaying in France is easy if you speak French. Holidaying in France is easy if you speak French. El se siente en la parte trasera del auto. He sits in the back of the car. Mira la imagen del libro. Look at the picture in the book. Look at the picture in the book. A ella le gusta caminar bajo la lluvia. She likes walking in the rain. She likes walking in the rain. Él se sube al auto. He gets in the car. He trabaja en el equipo de finanzas rodeada de gente. She works in the finance team, surrounded by people. Tengo que quedarme en la cama. I have to stay in bed. Encontré la imagen en el periódico. I found the picture in the paper. Los chicos hacen fila. The boys stand in a line. Ella lo dejó en el cajón superior. She left it in the top drawer. She left it in the top drawer. El museo está en la ciudad. El museo está en la ciudad. Júpiter está en el sistema solar. Júpiter está en el sistema solar. Júpiter está en el sistema solar. Crecí en Melbourne. I grew up in Melbourne. No debes estacionar tu auto frente a la escuela. You mustn't park your car in front of the school. You mustn't park your car in front of the school. Él está en la ciudad. He is in town. Mucha gente nadaba en el lago. Lots of people were swimming in the lake. Lots of people were swimming in the lake. Hay demasiada azúcar en los refrescos. There's too much sugar in soft drinks. No queda nada en mi taza. There's nothing left in my cup. Llegamos a Madrid. We arrived in Madrid. We arrived in Madrid. Él fue seleccionado para jugar en la selección nacional. He got selected to play in the national team. Ella vive en un hotel. She lives in a hotel. Tengo la llave en mi bolsillo. Tengo la llave en mi bolsillo. I've got the key in my pocket. I've got the key in my pocket. Él vive en París. He lives in Paris. Regoliza es un pequeño pueblo en la montaña. Regoliza es un pequeño pueblo en la montaña. Regoliza es un pequeño pueblo en la montaña. Hay cometas en el cielo. There are kites in the sky. ¿Tienes leche en tu café? Do you have milk in your coffee? Veo una casa en la foto. I see a house in the picture. I see a house in the picture. ¿Ella se siente en el escritorio? She sits at the desk. She sits at the desk. El autobús para engras. The bus stops at Graz. Me quedo en casa de mi abuela. I stay at my grandmother's. Me paro en la puerta. I stand at the door. Mira la parte superior de la página. Look at the top of the page. Look at the top of the page. El coche se detiene al final de la calle. The car stands at the end of the street. The car stands at the end of the street. ¿Podemos encontrarnos en la esquina de la calle? Can we meet at the corner of the street? Can we meet at the corner of the street? Conocí a John en una fiesta. I met John at the party. I met John at the party. Escribe esta información al principio de la carta. Write this information at the beginning of the letter. Write this information at the beginning of the letter. Pat no estuvo en casa ayer. Pat wasn't at home yesterday. Pat wasn't at home yesterday. Estudio economía en la universidad. I study economics at university. Los niños están en casa de la abuela. The children are at grandmothers. Está mirando el parque. He's looking at the park. Siempre llega tarde a la escuela. He always arrives late at school. Jane te está esperando en la parada del autobús. Jane is waiting for you at the bus stop. La tienda está al final de la calle. The shop is at the end of the street. The shop is at the end of the street. Mi avión se detuvo en Dubai. Y Hanoi llegó a Bangkok con dos horas de retraso. My plane stopped at Dubai in Hanoi and arrived in Bangkok two hours late. ¿Cuándo llegarás a la oficina? When will you arrive at the office? When will you arrive at the office? La conocí en la entrada, en la parada del autobús. I met her at the entrance, at the bus stop. Ella se sentó a la mesa. Ella se sentó a la mesa. Estoy en el trabajo hasta las cinco de la tarde. I'm at work until 5 pm. I'm at work until 5 pm. Viven en 10 Park Road. They live at 10 Park Road. They live at 10 Park Road. Sara todavía está en la escuela. Sara todavía está en la escuela. Sara todavía está en la escuela. Te veré en la parada del autobús. I'll meet you at the bus stop. I'll meet you at the bus stop. Gira a la izquierda en el semáforo. Turn left at the traffic light. Turn left at the traffic light. Estudié diseño en la universidad. I study design at university. I study design at university. Encontrémonos en la estación. Let's meet at the station. Let's meet at the station. Tenemos que parar en el supermercado de camino a casa. We have to stop at the supermarket on the way home. We have to stop at the supermarket on the way home. Hoy había un loco en la biblioteca. There was a crazy guy at the library today. There was a crazy guy at the library today. Viven en 14 Eagle Road. They live at 14 Eagle Road. Nos vemos en la esquina de Beach Street y Park Road. Hablará en una conferencia a finales de esta semana. He's speaking at a conference later this week. El mapa está sobre el escritorio. El mapa está sobre el escritorio. El mapa está sobre el escritorio. La imagen está en la página 10. The picture is on page 10. La foto está colgada en la pared. The photo hangs on the wall. Él vive en una granja. He lives on a farm. Dresde se encuentra a orillas del río Elba. Dresde se encuentra a orillas del río Elba. Dresde se encuentra a orillas del río Elba. La ropa de hombres está en el segundo piso. Men's clothes are on the second floor. Él vive en Heligoland. He lives on Heligoland. La tienda está a la izquierda. Mi amigo está de camino a Moscú. Mi amigo está de camino a Moscú. Cuando ella era pequeña, la gente veía películas de vaqueros poco realistas en la televisión. El nombre del autor está en la portada del libro. El nombre del autor está en el cover del libro. No hay precios en este menú. No hay precios en este menú. Estás de pie sobre mi pie. Estás de pie sobre mi pie. Había un cartel de no fumar en la pared. Vivo en el séptimo piso de Oxford Street 21 en Londres. I live on the seventh floor at 21 Oxford Street in London. Cambridge está en el río Cam. Cambridge is on the river Cam. El libro está en el escritorio. The book is on the desk. Una sonrisa en su rostro. A smile on his face. La tienda está a la izquierda. The shop is on the left. Mi apartamento está en el primer piso. My apartment is on the first floor. My apartment is on the first floor. Me encanta viajar en trenes. I love traveling on trains. I love traveling on trains. Estoy aterrorizado cuando estoy en un avión. I'm terrified when I'm on a plane. I'm terrified when I'm on a plane. Las ruedas del autobús dan vueltas y vueltas. The wheels on the bus go round and round. The wheels on the bus go round and round. Mi programa favorito en la televisión. Mi favorito en la televisión. Mi favorito en la televisión. La escuela está en Bay Street. El escuela está en Bay Street. The school is on Bay Street. Él está en el comité. He's on the committee. Ella fue la primera mujer en el consejo. She was the first woman on the council. She was the first woman on the council. Mi teléfono está sobre la mesa. My phone is on the table. Puedes ver una pintura en la pared detrás de mí. You can see a painting on the wall behind me. You can see a painting on the wall behind me. Vivimos en el cuarto piso del edificio. We live on the fourth floor of the building. We live on the fourth floor of the building. ¿Puedes escribirlo en esa hoja de papel? Can you write it on that piece of paper? Can you write it on that piece of paper? Ha derramado helado en su nuevo jersey. He spilled ice cream on his new jumper. He spilled ice cream on his new jumper. El supermercado está en la esquina de Martin Street. The supermarket is on the corner of Martin Street. The supermarket is on the corner of Martin Street. Nice is on the south coast of France. Nice is on the south coast of France. ¿Te han gustado los ejercicios? Dale a like y suscríbete para no perderte los siguientes vídeos. También dinos en los comentarios qué tipos de ejercicios quieres ver. Suscríbete a nuestro canal My English Go si quieres encontrar lecciones con explicaciones y estrategias para aprender inglés. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal My English Go